...de Lizzie Tagleani, tenemos toda la corteña exclusiva que dice Intrusos para vos, mira. Lizzie Rojas, ¿aceptás como esposo al señor Jaime Sebastián Nebot? Sí, acepto. Jaime Sebastián Nebot, ¿aceptás como tu esposa a la señorita Lizzie Rojas? Sí, acepto. Los declaro unidos en matrimonio, le puedo dar un beso a tu señora. ¡Bienvenido! Gracias. Lizzie, ¿qué fue lo que más te sedujo o lo primero que te sedujo de Seba? Lo compañero, lo gran compañero y lo que me ha acompañado en momentos difíciles. ¿Te da paz mental? Me da mucha tranquilidad, mucha serenidad y es como un ser muy especial que está a mi lado y que siempre necesito volver a mi casa para poder encontrarme con él. ¿A vos qué fue lo que más te sedujo de Lizzie al comienzo? También, porque es compañera, comprensiva, la humildad, todo lo que refleja en la pantalla se potencia cuando la conoces personalmente. Eso, la verdad que me encantó. ¿Hay alguna faceta de Lizzie que no conozcamos? Sí, sí. ¡No! Sí, pero es como te digo, se potencia todo. Todo lo que ven a través de la pantalla, ella en lo personal, cien veces más. Se te ve muy enamorada vos también, Lizzie. Ojalá sea para toda la vida y que el amor dure para toda la vida. Ojalá que sea como tenga que ser, pero con el mayor de los respetos. ¡Felicidad, amor y mucho arroz! ¡Lizzie! ¡Lizzie! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Lizzie! ¡Lizzie! El juez de... Tagleán y Clave lo conoces por nombre popular. Claro, no por rojas. Viste que todos los nombres artísticos tenemos. De hecho, el juez del mediodía es el juez que va a estar en la ceremonia de la noche. Por eso en un momento le decía la libreta, porque Lizzie no se quería llevar la libreta y los papeles. Porque decía, ¿sí puede venir a la noche? Y dice, no, no, se va a tener que llevar la foto. Claro. El juez. No, aparte te la tenés que llevar, supuestamente. Claro, necesitas hacer un trámite o algo, necesitas la libreta. La otra es una ceremonia que se contrata aparte, que es la entrega de libretas para tener la ceremonia de la familia. Claro, pero no sirve para nada. ¿Cómo nos sirve, Mauricio? ¿Cómo me dice que no sirve para nada? Ahora no. Mariana Gallego dice, siempre la libreta, chicas. Ah. No mal. Yo le creo. Basta con un certificado de matrimonio. No, eso sí, la libreta es para la foto. No, necesitas la libreta es como el tipo que pierde la escritura de la casa. Perdí la escritura de la casa. Te pasa 15 días revolviendo de toda la casa insultando a la mujer. Si pedís un certificado de matrimonio, te cuesta un manguito y listo. La gente cree que porque te afanaron la escritura. Pero viste que a veces para viajar te piden esos matrimonios y tenés que llevar la libreta. No, por un certificado. Ah, certificado se alcanza. Ah, ya está. Lo pedís. Bueno, pero eso para llevar a los chicos. Claro, para todo. Tenemos a Rafa con el juez que casó a Alice Tagliani. Ay, me encanta. A ver que nos cuente él cómo es el tema de la libreta. Exactamente. Bien. Todas las dudas y algunos entretelones. Acá está Jorge como para despejar todas las dudas y contar algún chismecito, alguna incidencia del casamiento. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Cómo la viviste? Bien, tranquilo. Tranquilo. Contento porque es la parte más linda que tiene el registro civil, la parte de los matrimonios es lo más lindo. Le metiste humor. Tratándose de Alice y no desentonó. Sí, sí. Se presta, sí. Ella, con lo informal que es y todo eso, obviamente se presta alguna broma. Y la idea es, más allá del código civil, hacer algo informal, porque si no es aburridísimo, algo ameno. Que tengan una buena imagen del registro civil, que se vayan con la mejor de las imágenes. Después con la mejor de las imágenes y con la libreta. Y con la libreta que después se la pedí, salió y se la pedí por el otro lado, porque, bueno, en definitiva, es lo que hoy a la noche le voy a ir a entregar en la continuación de la ceremonia, que se va a hacer acá en la Avenida Vergara, en Berazategui, en el local La Paloma. Entonces, bueno, ahí está la segunda parte, bueno, que va a ser más descontracturada aún todavía. Perfecto, Jorge. Una comunicación con los intrusos, con Florencia. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Cómo andás? Bien, Florencia, bien, bien, un gusto. Un gusto, un placer. Escuchame una cosa, Jorge, ¿es tu primer casamiento de una celebridad? Tan famosa como Lizy, sí, sí. La verdad, me sorprendió la cantidad de gente que la vino a ver. Un centenar de personas. Y te diría que un poquito más, Rafa. Contame, ¿y cuándo llegó? Se cortó toda la calle. ¿Quién sacó el turno, él o ella? Se le abalanzó toda la gente. Lo sacaron ambos, porque tenemos un amigo en común que, bueno, me llamó y me planteó la posibilidad del matrimonio, que iba a ser otra fecha, en realidad, el año pasado. Y, bueno, Lizy y Sebastián lo pospusieron para este año. Por el Mundial. Por el tema del Mundial, sí, me habían dicho en ese momento. Y, bueno, tratamos de facilitarle todo como para poder hacerle... No hicimos nada en especial, pero bueno, facilitarle la fecha. ¿Y hubo algún pedido para la ceremonia? ¿Algo específico? No, para la ceremonia en el civil acá, no. Para la ceremonia que se va a brindar en la noche, sí. ¿Qué? Por ejemplo, que los testigos piensan hablar, ¿sí? ¿Quiénes son los testigos? Mirta. Según me dijo Lizy, Mirta. Yankelevich, Marley, también Marley, y bueno, la mamá de Sebastián, ¿sí? Mirta. Creo que van a decirles algunas palabras, que bueno, ahí les voy a prestar el micrófono, que ellos se splashen con eso y que ellos hablen. Escuchame una cosa, Jorge, ¿y cambia el discurso del mediodía al de la noche? Digo, ¿sumás algo nuevo o algo diferente? Sí, 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 que sea más descontracturado, más informal, sí. Más allá de que acá tampoco lo hice tan formal, la idea es que sea participativo, si alguien más quiere hablar y decirle algunas palabras amigables a Lizy y a Sebastián, obviamente están invitados porque ellos son los dueños de la ceremonia. ¿Y el de la noche a qué hora es el casamiento civil? O sea, la ceremonia que culmina. Que replican, claro. Más o menos, yo estoy citado más o menos siete y media u ocho de la noche, ¿sí? Yo vivo cerca de ese lugar, así que a los chicos les dije cuando estén ya preparados para... Uy, sí, recién me acabo de enterar por este amigo en común que tenemos, que me dijo, te tenés que quedar. Uy, bueno, ahí tengo una movida. Aprovechá. ¿Sabés las cosas que van a pasar ahí? Después no pasan los chimentos. No tengo que ponerme, no tengo que ponerme. No, pero no hay dress code. Decíle que vaya porque va a ser su oportunidad de sacarse fotos con mucha gente. Sí, aparte fue... De Mirta para abajo. Los novios fueron específicos con el tema de la tarjeta, que no había dress code. ¿Y quién estaba más nervioso? ¿La viste a Lizzie nerviosa? Porque vos desde tu lugar de preferencia, preferencial, podés percibir, ¿no? El ánimo, digo, Sebastián o Lizzie. Estaba nerviosa Lizzie. En un momento se emocionó. Lo mencionaste a los padres. Sí, y más que nada a la mamá, que yo sé que ella tenía una relación muy linda con su mamá. Entonces, como que se emocionó. Se emocionó también al decirle a Sebastián por qué lo había elegido. Sí, que me pareció copadísimo eso. Obviamente, es como que se le empezó a ahogar un poco la voz. Pero enseguida se recompuso porque obviamente sabe manejar los tiempos. Pero sí, la noté como que estaba nerviosa. Yo calculo que hoy va a estar mucho más distendida la noche. Sebastián también. No te creas, ¿eh? No sé. Para mí, todo se va dimensionando a medida que van pasando las horas. Digo, son todos diferentes episodios que los vas viviendo y los vas atravesando porque vas tomando conciencia de esta... Para mí, al margen de la firma, tiene que ver con una gran celebración del amor y que uno desea compartir con los seres queridos. Entonces, cuando va llegando el momento y vas viendo las caras, me parece que ahí la emoción es imposible evadirla. No sé si te dijeron, pero capaz tienen preparado algunos votos o algo para decirse que por ahí en esta no lo hicieron y a la noche sí. Sí. Por el momento no me adelantaron nada. Obviamente, estamos en comunicación desde hace un bastante tiempo con Lizy. Le dije, cualquier novedad que quieras, avísame. Así lo vamos encajando en lo que es la ceremonia. Antes de hacerle nuevamente la pregunta final, antes que intercambien anillos, porque ahí van a intercambiar anillos. Antes de esa, digamos, que es la última de las partes para la ceremonia, que cualquier cosa me lo vaya diciendo. Jorge, ¿te pasó alguna vez que alguien haya decidido en el momento cambiar de idea? Mi paciente me ha ocurrido, porque puede pasar. No haces esto. Estás en novelera. Estás ahí, no, pero estás ahí, estás ahí, le dices ahora o nunca. ¿Te pasó? ¿Sabés de algún caso, algún colega? Eh, no, no. Siempre digo lo mismo. Nunca tuve un hecho así, onda, tipo tenelovela, que entrara alguien y diga, me opongo, no me quiero casar, ni algo para decir. Sí, sí.